Enlace Noticias le preguntó al licenciado Fabián Domínguez Cavieres en qué consiste el llamado a felio en el que la Tierra se ubica a la mayor distancia del astro sol. El docente lo explica así. En estos días, desde el 2 de julio hasta el 7 de julio, tenemos un momento en el que la Tierra, a girar alrededor del sol, lo hace más lentamente. Realmente la diferencia es muy pequeña, no se alcanza a detectar, pero es más lento la velocidad de la Tierra porque está pasando por el punto llamado a felio, que es el punto más lejano de la Tierra al sol, aproximadamente 152 millones de kilómetros. Recordemos que para el mes de enero tenemos lo contrario, que es el perihelio, que la Tierra gira más rápido alrededor del sol a unos 147 millones de kilómetros. Domínguez Cavieres, quien fue la Secretaria de Educación del municipio, es un enamorado de los fenómenos astrales. Él sostiene que no es cierto que por el a felio la Tierra se desplace de forma más lenta en su movimiento de rotación. Una cosa es el movimiento de la Tierra alrededor del sol, pero otra cosa es el movimiento de la Tierra en su rotación. De tal manera que el día sigue siendo igual, lo que es el movimiento de traslación, que se va ajustando a través del correr de los días para lo que es el año de 365 días. No hay ninguna superstición, simplemente que es un fenómeno natural la física aplicada, las leyes de Kepler aplicadas al movimiento de los planetas. El fenómeno contrario a la felio, recordó el docente, se denomina perihelio y ocurre durante el mes de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!